Te escribo mensajes todas las noches, pero los borro Pa' quedar en visto sin más rato, mejor me lo borro Mi orgullo es tan grande y abajo me pesa No pienso humillarme, pero igual quiero que sepa Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelva, que vuelva Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelva, que vuelva Para que a mi cuerpo el alma le vuelva Quisiera Quisiera